Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza. Damos comienzo a este tercer bloque aquí en Poker Sports News. Y a continuación vamos a hablar con el ganador del último Sundain Warm Up, en uno de los torneos más difíciles del ámbito online. Y estamos hablando de Mariano Roca. Mariano, muy buenas noches, bienvenidos a Poker Sports News. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta comunicación. ¿Cómo viviste la experiencia de haber jugado el resultado ganador del Warm Up, uno de los torneos, como dijimos, más importantes del ámbito online y más difíciles? Sí, la verdad que nada, una emoción increíble, ¿no? Porque es algo que uno está buscando siempre. Y bueno, esta vez finalmente se dio, ya había estado cerquita yo en el Sundain Million, salí 30, pero había estado chip líder, muy cómodo, muy cómodo, con cuatro veces más que el promedio de la media. Y bueno, tuve dos bad beats feos con un par de haces y ahí me tiraron. Y ahora, nada, llegar a esta instancia es, la verdad que es único, por la plata, por lo que significa ganar un torneo así, por la cantidad y por, también había muy, muy buenos jugadores. La calidad de jugadores, imagínate que están los mejores jugadores, ¿no? ¿Cuántos fueron los jugadores que se inscribieron en este torneo? El field completo era 3.350 aproximadamente. Una buena cantidad. ¿Y qué tiempo estuviste jugando? ¿Cuántas horas duró el torneo? Y empecé jugando a las 12 del mediodía y a las 10 y media de la noche ya estaba definido. Bueno, fue bastante, yo lo llevé muy, muy, la verdad que lo llevé, ni noté el tiempo, ni sentí el tiempo. La verdad que tuve mucha concentración todo el tiempo y se fue llevando, ¿no? Se fue dando como muy naturalmente. Siendo un torneo de tantos jugadores y de tantas horas, ¿cuál fue la estrategia para este torneo? Mira, yo en verdad salí a buscar fichas. Salí a matar o morir al principio porque justo era el día del niño. El día anterior fue mi cumpleaños y yo, además, nació mi bebé hace dos semanas. Vino con el pan bajo el brazo. Y, bueno, iba a venir mi familia, yo tengo un sobrinito también por el día del niño, qué sé yo. Entonces, en vez de jugar el Sunday Million, como habitualmente juego, tres y media de la tarde, dije, bueno, empiezo a las 12 del mediodía, mi familia vendrá a las 5, 5 y media, si para esa hora sigo en carrera porque estoy en algo grande y si no, bueno, listo. Entonces, mi estrategia, digamos, en ese día fue salir a buscar. Y, bueno, de golpe me encontré con que en la segunda hora ya estaba entre los 10 primeros. Y de ahí en adelante siempre estuve entre los 10 primeros. Primero, tercero, octavo, cuarto. Hasta que me badbitearon con una escalera en quinta al buco y me mandaron al puesto 40. Y ahí es como que es el momento en que uno puede entrar en tilt, ¿no? Porque siente que estuvo en una situación tan bien posicionado y de golpe otra vez arremarla. Pero me acuerdo que llamé a mi mujer y le dije, mira, estoy igual, estoy cómodo de fichas, estoy bien de fichas, así que no, no voy a seguir haciendo el trabajo. Y, bueno, empecé a remar y ya después yo eliminé la burbuja. Y en mesa final entré con más de 9 millones de fichas. El segundo tenía 4 millones. Y básicamente jugué las cartas que levanté en la mesa final. No estuve, no apreté demasiado, preferí que se vayan deliviando entre ellos. Noté que cada uno jugaba muy, muy firme porque cada puesto que subís en esa instancia estás hablando de 10, 15 mil dólares más. Lo cual significa un primer puesto de un premio importante. Entonces, es como que veía que estaba jugando así y, bueno, y cuando yo tenía una mano decente o una posición decente, obviamente trataba de tirarme a empujar. Entonces, dadas las circunstancias, digamos que desplegaste un juego agresivo al inicio, en los primeros niveles, y a medida que fue avanzando el torneo tuviste un juego mucho más sólido. Bueno, sí, 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 sí. Agresivo al principio. Una vez que me posicioné, como te digo, entre los 10, levanté buenas cartas. Tuve una mano buenísima, donde ahí ya me fui arriba, que fue, levanto un par de ases y, bueno, vamos tres jugados. Uno con damas, otro con reyes. Y vuelo a el as en el flop, con lo cual, no te digo me tripliqué porque estaba bien en fichas, pero fue una mano importante. Y después, cada vez que fui a cruces, que fueron casi 30 y pico de cruces, generalmente iba ganando yo, y en este caso lo bueno es que no tuve contraliga. Y tuve una mano que sí fue tremenda, que fue la que me tiró abajo, que es la de esa escalera en quinta, y otra que fue a mi favor, que yo fui con par de nueves, contra un jugado de par de damas y par de reyes, y en el flop voló al nueve, y en el river voló al nueve. Impresionante. Tremendo póker. Y bueno, y eso fue lo que, nada, fue la mano, digamos, en la cual realmente ligué en serio. ¿Y cuál fue, finalmente, la mano que te consagra campeón? Cuéntanos. Y la mano final fue As-Dama, a mi favor, contra As-3. Yo venía empujando todo el tiempo el heads-up final. Me pareció que lo tenía dominado, me pareció, no lo conozco, no tengo idea quién sea el jugador, pero me pareció como que no tenía mucha experiencia en heads-ups. Y bueno, jugamos, según vi después, 38 manos, de las cuales yo gané 25, y bueno, y llegó un momento donde lo empujé todo el tiempo, y me jugaba, y all-in, y all-in, y all-in, y se ve que bueno, se cansó en un momento, y me pagó con... La mano fue él completa, la ciega chica, y bueno, yo me voy all-in, yo lo duplicaba en fichas, y me paga con As-3, y yo tenía las damas, y en el flop voló la dama, y bueno, ahí ya estaba los gritos, a los gritos mal, ¿no? Afónico. Bien, Mariano, muchísimas gracias de parte de todo Poker Sports y Poker Sports News, y felicitaciones por el triunfo, y por supuesto también por el nacimiento de tu hijo. Nuevamente, muchísimas gracias también por recibirnos en tu casa. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimas gracias a todos, y la verdad que yo los veo, y nada, es bárbaro que me hayan dado la oportunidad de poder contar mi experiencia acá con ustedes. Bien, finalmente, esas eran las palabras de Mariano Roca, último ganador del Sunday Warm Up. Este bloque fue auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza. De esta forma, llegamos al final de nuestra edición del día de hoy. Como siempre, con toda la información, aquí en Poker Sports News. Porque aquí el póker es noticia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.